Hola como estas mi nombre es Alejandra M y bueno pues hoy tenemos un tutorial para consultar tu RFC con homoclave muy fácilmente a través de esta página de internet que tenemos por aquí arriba el cual es www.me-rfc.com.mx y te va a aparecer esta página vas a poder rellenar todos los datos que te solicita aquí y bueno le vas a dar aquí clic en este botón donde dice calcular RFC con homoclave le vas a dar un clic y fácilmente te va a dar aquí tu RFC con homoclave ok y te puedes imprimir tu RFC ok y puedes también obtener un comprobante de tu RFC y bueno puedes hacer un montón de cosas pero esta página te la recomiendo se llama mi-rfc.com.mx y pues es una forma fácil de obtener tu RFC con homoclave y bueno pues espero que te haya gustado este tutorial mi nombre es Alejandra M y nos vemos en otro video más chau